Ayer por la noche se reunió parte del elenco de la telenovela Quiero Amarte para ver el primer capítulo de la historia. La protagonista, Karime Lozano, habla al respecto. Muero por verla editada, musicalizada. Bueno, ya quiero ver todo el proyecto terminado. La actriz le dedica su trabajo a un hombre muy especial en su vida. Muchas escenas a mi papá. Le he dedicado escenas con todo mi corazón, a Diosito, a la Virgen, a mi mamá. O sea, y este capítulo, bueno, pues se lo quiero dedicar, como dices, a mi papi. Cristian de la Fuente seguirá viajando a Miami los fines de semana para reunirse con su familia. El capítulo con todo el equipo, no solamente con los actores, sino con el equipo técnico y la gente de producción que hacen posible cada capítulo de la novela. Sigo viajando todos los viernes y regreso los domingos, los lunes. Esperar que la gente disfrute el proyecto, que los podamos entretener. Diana Bracho y Salvador Cervón y villanos de la historia, hablan de sus personajes. Hay dos historias paralelas con los mismos personajes, 30 años antes y 30 años después. Yo soy 30 años después. Soy Lucrecia, la antagonista. No me gusta decir villana, la lista antagonista. Soy el marido de Karim Melozano. Tríngulo amoroso, como siempre, ¿no? Para que haya un poco de amor, desamor. Es un villano nuevo, no es un villano tan antagónico como estamos acostumbrados a la última de la noche. Pues son distintos horarios, ¿no? Me tengo que medir de cierta manera, ¿no? Para hablarlo macho, Alejandro Rubí.